Representantes de la Fundación Conferencias con Causa se reunieron con autoridades del sector educativo de la región Acapulco-Coyuca para conocer las afectaciones que dejó el huracán Otis en escuelas públicas y privadas. Brenda Amezcua, presidente de la Fundación, adelantó que habrá un encuentro posterior para definir la ayuda que ofrece esa organización. Y el día de hoy estamos aquí reunidos con ustedes porque sabemos que la enseñanza, la educación aquí en Acapulco, pues está un poco en crisis, ¿no? Mucho en crisis, ¿no? Que aún Acapulco no se ha levantado, yo siento que necesitamos más ayuda. Destacó que la sociedad y gobierno deben trabajar unidos para fortalecer la educación en nuestro país. Pero bueno, ¿qué sucede con las escuelas? Yo creo que la educación, como se los comentaba en un inicio, la enseñanza es fundamental para cualquier país, para el crecimiento, el desarrollo de cualquier país, pero también la parte humana de ser empáticos y ser solidarios. Es importante que nos unamos. Manuel Noriega, en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.